¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, hoy les traigo el review de la paleta de Lluvia. Es la nueva paleta que salió, se ve de esta manera. Vamos a comenzar para darles mi opinión y ver qué tal. Bueno, vamos a hablar primero de precio. A mí me costó $17.50, aunque la compré con un código de descuento. Voy a mostrar la paleta, es totalmente de cartón. A mí me encantan las paletas que son de este material. Son muy compactas, no cuban mucho espacio. El material no se ensucia tanto. Tiene como un tono rosita y como aquí pueden ver, la imagen hace como un tornasolado. Es así, de finita, por eso me encanta. Cuando la abrimos se ve así, trae esta imagen bella. Trae estas nueve sombras. Y de las nueve sombras, trae seis sombras totalmente mates y tres sombras totalmente satinadas. Esta es la hermosa, para morir. Bueno, yo me hice este maquillaje que no está tan cargado. Por supuesto, con esta paleta para poder probarla. Y la verdad es que a primera impresión, me impresionaron muchísimo, igual que la redundancia, los tonos como satinados. Ok, vamos a hacer una pruebita. Aquí tengo el tono sin corrector. Ahora voy a tomar un poquito de corrector. Vamos a hacer una pruebita, como si fuese nuestro ojo. Y con un poquito de polvo suelto lo voy a estar sellando, como mismo hacemos cuando vamos a maquillar los ojos. Voy a tomar este pincel y voy a tomar este mismo tono, naranja. Y estoy con esta porque de verdad que fue el que más me llamó la atención. Pasar, ahí está. Y esta sería la pigmentación que obtenemos si lo hacemos con pincel. Como pueden ver, no sé, yo no lo veo tan parecido a como se ve en la paleta. Hasta ahí está bastante bien. Mi expectativa fue mayor, la verdad. Lo vi tan, 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 no sé, con tanto color que pensé que me iba a llevar ese tono súper naranja. Las sombras tienen un tamaño bastante grande. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el tono amarillo. El tono amarillo se ve así. Lo voy a estar poniendo de este lado. Ahí está el tono amarillo. Hasta como para el diario sirven esta primera línea de aquí. A quien le guste mucho el morado, el morado tiene una pigmentación hermosísima. Pienso que es una paleta que tú necesitarías comprar primero que todo teniendo en cuenta los colores. Porque tampoco es una paleta muy económica, son solamente nueve sombras. Aunque comparado entre sombras y precio y lo que vende esta marca, pienso que está bastante bien. Me gusta la paleta, los colores son muy bonitos. Las sombras son súper grandes, traen muchísimo, muchísimo producto. Y la verdad es que siento que sí vale la pena. Teniendo en cuenta que te gusta hacerte bastantes tipos de maquillaje súper colorido. Si no, no creo que le va a dejar mucho uso porque los colores son demasiado extravagantes. No son de los colores que usamos todos los días. A mí la verdad me gustó, aunque siento que no es una paleta para nada necesaria. No es una necesidad de comprarlo. Ustedes saben que al final estas cosas, por mucho que uno dé reseña y dé su opinión, al final la decisión la tienen ustedes que están viendo si los colores les gustan, si el empaque les gustó, si son pocas sombras para tanto dinero, si los swatches pensaron que iban a ser otra cosa y no. Ahora vamos a ir con los swatches de uno en uno para que ustedes vean y se den una idea si la necesitan o si la quieren o lo que sea. Bueno, el primer tono es este tono naranja, es un tono mate. El segundo es este tono amarillo, pollito, bastante fuerte. Me recuerda muchísimo a los tonos de las temperas, tiene un color muy parecido. El tercero es un tono marrón bastante oscuro, que para utilizarlo de sombra de transición hay que ir de poquito a más. El cuarto tono es este color entre verde y azul. Yo lo veo así. Este tono es un tono súper verdecito, satinado. El sexto es el tono azul también satinado, que queda hermoso para combinar con muchísimos, muchísimos maquillajes. El tono número 7 es este tono que tiene como un trasfondo doradito, un tono que se usa muchísimo. Me recuerda mucho al rubor coral de Bisú, es un tono muy, muy parecido. El número 8 es este tono, entonces ya como entre rosa y malva, es una combinación ahí un poco rara. Y este tono morado es uno de los tonos más lindos de la paleta. Súper, súper lindo y súper, súper, súper pigmentado. Así que mis amores, yo solamente quería pasar para compartirles, para que ustedes vieran los swatches y bueno, pudieran ver si la paleta les serviría o no y bueno, si quisieran invertir en ella. Y seguiremos viendo tutoriales con esta paleta, ¿qué más da? Ya a ti solo te quedaría decidir si la compras o no, teniendo en cuenta que estos no son colores que usamos todos los días o bueno, independientemente de si tú te maquillas con colores así bastante llamativos, pues yo creo que sí te va a gustar. Y bueno, me despido chicos, les mando un beso gigante, recuerden que el tutorial de este video está en el canal. Les mando muchísimos besos, muchísimas gracias por verme, por el apoyo y nos vemos en el próximo videíto. Bye! ¡Suscríbete!